La actualización de primer momento para Windows 11 22 H2 aún no está disponible, pero ya podemos habilitarla de una forma completamente rápida. Sí, para tener un Windows 11 de forma completa. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y sean bienvenidos y a un nuevo video. Vámonos al grano porque en efecto la actualización de primer momento para Windows 11 22 H2 aún no está disponible. Ya sabemos que esta actualización activará las funciones como son las pestañas del explorador y algunas otras mejoras que ya antes en un video pasado. Las he destacado de cómo poder habilitarlas cada una de ellas por medio del símbolo del sistema. Esta actualización se espera para la próxima semana, pero de momento ya hay un método en el cual podemos ya habilitar esta actualización por medio del registro sin la necesidad de esperar a que llegue esta actualización por medio de Windows Update. Así es que es importante de primera instancia informar que debemos de estar en Windows 11 22 H2 con la compilación 22621.674 o 608. Es la más reciente después de que se lanzó la versión 22 H2 es lo recomendable para llevar a cabo este proceso que como he dicho no es utilizando símbolos del sistema ni tampoco otras herramientas de terceros. Así es que con ello ya tendremos pestañas de explorador, todas las funciones de accesibilidad, también la nueva interfaz de abrir con y bueno directamente ya todo lo que estaré llegando en esa actualización de momentos 1 o actualización de primer momento para la versión 22 H2. Así es que vamos allá directo a lo que es el registro de Windows. Así es que lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al regedit en efecto, ejecutarlo como administrador del regedit y vamos a ubicar la ruta de el local machine en el local machine en system y vamos a currer en control set en control. Vamos a dirigirnos hacia la parte donde dice features management en overwrite. Vamos a darle clic ahí en crear una nueva clave. Vamos a crear una nueva clave, le vamos a colocar el número 1. Después en esa misma carpeta vamos a crear otra nueva clave y a esa le vamos a estar dando el valor que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción o estar apareciendo por ahí con ese cifrado. Así es que en esa misma carpeta lo que vamos a estar es estableciendo los valores para poder habilitar esta actualización de primer momento. Vamos a crear una nueva clave tipo de Word de 32 y vamos a estar estableciéndole enable state con el valor 2. Así es que le damos ahí en ok. Luego otra de Word de 32 donde se establece enable state option y a esta le vamos a dejar el valor de 0. Así de fácil, así de sencillo. Ya de esta manera tendremos habilitado lo que es la actualización de primer momento y lo que vamos a hacer es darle clic ahí en reiniciar el sistema. De este modo comienza el reinicio del sistema y ya tendremos completamente todo de manera eficiente. Las pestañas del explorador de una manera totalmente correcta, el modo de abrir con ya totalmente ahí la nueva interfaz y todas las herramientas de accesibilidad ya añadidas en esta actualización que no hay que esperarnos a la próxima semana. Ya podemos habilitarlas de un solo y así es que de una forma completamente rápida y muy pero muy sencilla. Así es que nada, así de fácil se activa lo que es este método. Bueno, ya estás viendo obviamente que tengo ahí pestañas del explorador, todo completamente de manera eficiente. Y bueno, finalmente hasta aquí voy a estar dejando este video. Sí, es algo completamente absurdo, demasiado rápido poder habilitarlo por medio de lo que es el registro y no perjudica absolutamente nada. De hecho, cuando llegue la actualización vía Windows Update, pues ya se estará informando acá en esta parte que es una actualización. De hecho, el cifrado de esta actualización te la voy a estar dejando por ahí. Ya se sabe cuál es y ya se sabe que va a llegar la próxima semana. Ya todo esto porque ha llegado al canal de Ruralize Preview. Más sin embargo, ya se destacó este método en el cual la actualización de primer momento está ahí presente en esta compilación. La más reciente para Windows 11 22 H2, más sin embargo, está desactivada y lo que hará la actualización que llegue o el parche es habilitarla. Así es que con ello nos hemos adelantado y podemos hacerlo de una forma sencilla y completamente rápida. Así es que nada, yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Pisado. ¡Suscríbete al canal!